Que te las voy a pagar, andas diciendo por ahí lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo, si a ti nunca te gustó mi manera de querer? Si yo soy una mujer, y tú no supiste ser lo que debes ser un hombre Que fácil es saber, cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar, si nunca me diste nada? Más si quieres terminar, y de una vez aclarar, con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven hasta el dar, verás que en vez de cobrar, me sales debiendo Las cuentas ven hasta el dar, verás que en vez de cobrar, me sales debiendo Qué fácil es saber, cuando el cariño se acaba Más si quieres terminar, y de una vez aclarar, con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven hasta el dar, verás que en vez de cobrar, me sales debiendo Las cuentas ven hasta el dar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo